Transportistas de las unidades de buses colectivos y privados de la capital del folclor se suman a la jornada de desinfección para enfrentar la COVID-19 desde la terminal de buses del mercado municipal. Seguimos en el esfuerzo cumpliendo con esas indicaciones internacionales para asegurar que nuestro pueblo se encuentre en condiciones sanas y seguras, hoy haciendo este esfuerzo por la desinfección preventiva de las unidades de transporte colectivo que salen de Masaya a todos los destinos del país. Es masivo, aquí no estamos nosotros diciendo este sí, este no, aquí va todas las unidades que tenemos ahorita las estamos desinfectando. Está bien pues que tomen esas medidas de precaución porque la verdad nosotros la población pues estamos vulnerables, nosotros los conductores a esta pandemia que está aconteciendo en el mundo. Este es un esfuerzo conjunto entre las brigadas de salud, alcaldía municipal y ministerio de transporte a fin de proteger a los conductores y pasajeros de las unidades urbanas e interurbanas. Tenemos la solución en nuestras manos y es la desinfección, utilizando el cloro es nuestra mayor arma, el lavado de manos, recordemos siempre el lavado de manos con agua y jabón y al estornudar y toser utilizar la parte interna del codo o con un trapito o un pañuelo al ser descartable. Siempre desinfectando, limpiando, o sea los agarraderos, los tubos, la parte de los asientos, pisos y la protección nuestra. Los transportistas están acatando todas las medidas de prevención orientadas por las autoridades de salud para que las familias se sientan seguras al viajar en las unidades. Les informó Belkis Urrutia, lo que se vive.